Bienvenidos nuevamente a Atrévete Hornear, me da muchísimo gusto verlos aquí en el canal, fíjense que les traigo una receta que es opción si no tienes horno, es una pizza hecha al sartén, así que para esta pizza vamos a ocupar los siguientes ingredientes. Pues para esta masa vamos a hacer como siempre, como ya lo hemos hecho, vamos a hacer un volcán aquí en la mesa de trabajo, nos ayudamos con el bowl, voy a agregar por un lado mi sal y la mezclo bien, aquí ya tengo mi sobre de levadura tradipana. Este es el que no puede fallar en nuestras recetas, agrego todo el sobre, una vez agregado nuestro sobre de levadura, voy a agregar agua, recuerda, el líquido poco a poco, yo aquí todavía tengo líquido. Voy a empezar a incorporar harina, mezclar muy bien, voy a agregar mi aceite de olivo, lo que yo estoy buscando aquí es desarrollar bien el gluten, tener una masa que sea más... suave, elástica y que ya no se pegue en la mesa de trabajo. Yo siento aquí mi masa un poco dura, creo que le hace falta más líquido de hidratación. Yo tengo que crear toda una red en esta masa. Por lo regular a veces puedes abrir la masa ya cuando está fermentada, la abres y se ve una red como una telaraña. Eso significa que está muy bien hecha nuestra masa y eso es lo que buscamos. Hoy yo voy a amasar esta masa como si fuera un cilindro, no quiero abrirle más las fibras, así como el método del rodillo. Y aquí me voy a quedar amasando hasta tener esta masa que estamos buscando, ya sabes, suave, terza, muy elástica y que ya no se pegue en la mesa de trabajo ni en mis manos. Así que vamos a darle aquí unos 10 minutitos más, 15 minutitos y ahorita los veo. Estamos de vuelta y quiero que vean mi masita como quedó, está muy bien. Yo esta la dejé reposando en temperatura ambiente 45 minutos, se ve perfecto, vean. Y la porcione un poco más pequeña, la hice de 250 gramos porque la voy a poner en una sartén, entonces no tiene que quedar tan grande. Lo que voy a hacer ahorita es poner esta masa aquí, poner un poco de harina, así está bien. Y voy a empezar a estirar, voy a cruzar estos dos dedos índices, de atrás hacia adelante, así muy bien. Doy vueltas. Y empiezo a hacerla más plana. Y ahora con mis dedos voy a empezar a estirar, que sea por gravedad. No voy a jalar mi masa, quiero que caiga por gravedad. Hay unos que jalan y avientan y giran. En este caso, yo con los puños empiezo a darle forma. Voy a más o menos a calcular el tamaño de mi sartén. Es un poquito más grande, entonces voy a seguir estirando un poco más. Así está muy bien. Y lo que yo no quiero es formar el cornichón, lo voy a hacer plano totalmente, para poderla coser en esta sartén. Tal vez un poquito más nada más. Muy bien. Creo que está perfecto. Voy a utilizar un poco mi rodillo para aplanar. Y aquí yo ya tengo, voy a hacer a un lado mi pizza. Mi sartén, que estuvo calentándose. Lo puse a 160 grados, a una temperatura relativamente baja, mediana baja. Porque lo que voy a hacer ahora es llevar mi pizza aquí, en este sartén. Así, le voy a dar la forma. Y voy a tapar. Si tienes tapa tu sartén, no te preocupes. Yo voy a tapar. Aquí. Para que se cree como un tipo de horno. Y la voy a estar checando. Voy a esperar como unos 20 minutos a que se cosa bien mi pizza. Y ahorita regreso con ustedes. ¿Me agravando? Y revisando mi pizza. Vamos a ver. Ya está doradita el suelo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es darle una vueltecita nada más para que por arriba se dore también. Se ve muy bien. Va a quedar muy crujiente. Y solo es unos minutitos más para que pueda esto agarrar color y después la vamos a ir armando. Bueno, mi pizza ya está doradita por abajo. También ya la volteé ahorita. Ya se doró por arriba. Ahora es momento de armarla. Aquí tengo ya mi salsa para pizza. Voy a ponerle una cucharada. Voy a ponerle una cucharada. Voy a respetar una orilla. Así más o menos. Está muy bien. Voy a poner queso mozzarella rallado. Este es el queso clásico de las pizzas. Y lo puedes encontrar en cualquier supermercado. Así. Muy bien. Yo la voy a hacer hawaiana. Entonces le voy a poner un poco de piña. Ven como la pizza es la que te guste. No importa si le pones piña. Y le voy a poner jamón de pierna. Perfecto. Y lo que voy a hacer es tapar. Voy a tapar mi pizza. Que genere calorcito. Yo voy a reducir la temperatura. Para que no se me vaya a quemar la parte de abajo. Tú reduce también tu temperatura con una flama. Y vamos a esperar a que todo se funda. Así que ahorita te vuelvo a ver. Hemos terminado de hacer esta pizza al sartén. Recuerda. Es muy sencilla de hacer. No tienes que hacer el cornichone. Solo haz el disco del tamaño de tu sartén. Trata de hacer la porción que sea también para tu sartén. Para que no te quede una pizza muy gruesa. Pero tampoco tan delgada. Otro punto importante es que si lleva su tiempo. Utiliza una temperatura baja. Para que no se te vaya a quemar de la parte de abajo. Y después pesarla checando. Quita un poquito las burbujas de arriba. La volteas para que también esté un poco dorada. Pero no tiene mucha ciencia. Yo después puse los ingredientes. La armé muy bien. Y bajé la temperatura. La tapea que se derritiera el queso. Y después volví a subir la temperatura. Nada más para dar un poquito más de calorcito. Pero listo. Esta es una muy buena opción. Si no tienes horno en tu casa. Y quieres disfrutar una buena pizza. En compañía de tus amigos. De tu familia. De quien tú quieras. Recuerda que nos puedes seguir con estas recetas. En Atreve a Tornear. En Facebook. Youtube. Y todas nuestras redes sociales. Recuerda. Atreve a Tornear. Pizza.